Más que amor Por lo que siento por ti es el mal del animal No la terquedad del jabalí ni la furia del chacal Es el alma que se encela con instinto criminal Es amar hasta que duela Como un golpe de puñal hay amor hay dolor Yo te quiero con alevosía Yo te quiero con alevosía Necesito confundir tu piel con el frío del metal O tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal Quiero que tus sentimientos sean puro mineral Polvo de cometa al viento Del espacio sideral hay amor hay dolor Yo te quiero con alevosía Yo te quiero con alevosía Nada envidio a la voracidad De tu amante más letal Ella espera en tu fatalidad Yo pretendo lo inmortal El espíritu que habita Tu belleza más carnal Tu belleza más carnal Esa luz que resucita El pecado original El pecado original Hay amor Hay dolor Hay dolor Yo te quiero con alevosía Yo te quiero con alevosía Yo te quiero con alevosía De vos sí, ay amor yo te quiero con Ale, de vos sí, yo te quiero con Ale, de vos sí, ay amor yo te quiero con Ale, de vos sí, yo te quiero con Ale, de vos sí, ay amor yo te quiero con Ale. Uh, sí, yo te quiero